Chateca Eso es muy cierto, pero no lo hago por holgazán Yo no trabajo para ahorrar tiempo y a usted podérselo deducar Ay, esa vieja tan rechismosa, como le gusta chismografía No más ves la más pequeña cosa y ahí va enseguida todo agranda Y esta es para todas chismosas, bonitas Mire chatita, todo es un cuento, lo que esa vieja le fue a contar Que por las noches con Juan y el tuerto, yo sus ahorros voy a jugar Que me los juego, eso es muy cierto, pero no lo hago para lucrar Yo solo lo hago para ver si acierto y así podernos pronto casar Ay, esa vieja tan rechismosa, como le gusta chismografía No más ves la más pequeña cosa y ahí va enseguida todo agranda No les digo, no les digan después, cuídense de esa vieja chismosa Mire chatita, no desespere, son chismes tontos y sin razón Que si he besado a Juan y a Tere, a Margarita, a Lucía Asunción Que si he besado, eso es muy cierto, pero esos besos no son de amor Solo he besado pa' ver si aprendo que a usted poderla besar mejor Ay, esa vieja tan rechismosa, como le gusta chismografía No más ves la más pequeña cosa y ahí va enseguida todo agranda No más ves la más pequeña cosa y ahí va enseguida todo agranda